El pueblo se formate en distintas decisiones Una toca para una y gritando Hola señora, si se vuelve conmigo Quiero saber lo que le doy a usted Guardaría mi boca de esposo Donde todos los remedios Así tiene la receta porque es que está enfermo Tú me gusta imitar profesiones muy abundantes Con goces y con caras, con ropa y bien plantas Es bueno transformarse en distintas profesiones Un rato cada una y gritando sus pasiones Hola señora, si se ha caído La marina, si se ha caído en línea Y hacer todo el camino Tú me gusta imitar la planta y la hace Todo esto va a ser lo que usted no sabe Aunque no se evita profesiones muy a placer Con goces y con caras, con ropa y bien plantas Es bueno transformarse en distintas profesiones Un rato cada una y gritando sus pasiones Con la señora, si se vuelve conmigo Con la señora, si se vuelve conmigo Yo me facilito, apago los incendios Me cago a las personas, los perros y los gatos Y me cago mucha agua, luego yo apago Juguemos cantar sus profesiones Con goces y con caras, con ropa y bien plantas Es bueno transformarse en distintas profesiones Un rato cada una y gritando sus pasiones Hola señor, yo soy la conductora No te parece ni no te demora No te saqué el paletón, mi tome ya partiendo Es que se vea que están llamando En mi club desatendo Juguemos utilizar profesiones muy a placer Con goces y con caras, con ropa y bien plantas Son tantas profesiones y juntamos divertidos Y gritando cada una y gritando sus pasiones Juguemos cantar sus profesiones muy a placer Con goces y con caras, con ropa y bien plantas Son tantas profesiones y juntamos divertidos Y gritando cada una y gritando sus pasiones Con amigos ¡Aplausos!